¡Cayo! ¡El huevo rojo! Huevos de colores hay, rodarán y rodarán. Equipo de rescate sal, a Junti y Dunti hay que salvar. ¡Verde! ¡El huevo verde! Huevos de colores hay, rodarán y rodarán. Equipo de rescate sal, a Junti y Dunti hay que salvar. ¡Amarillo! ¡El huevo amarillo! Huevos de colores hay, rodarán y rodarán. Equipo de rescate sal, a Junti y Dunti hay que salvar. ¡Azul! ¡El huevo azul! Huevos de colores hay, rodarán y rodarán. Equipo de rescate sal, a Junti y Dunti hay que salvar. ¡Ajunti y Dunti hay que salvar! ¡Muchas gracias, equipo de rescate! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Hay un mapa del tesoro aquí? ¿Ah? ¡El tesoro debe estar aquí! ¡Puedo cavar, cavar! ¡Hey, hey! ¡Como el amigo Poco! ¡Poco rojo! ¡Y un huevo rojo a J! ¡Hey! ¡Un huevo de Pascua! ¡Pizza! ¡Puedo cavar, cavar! ¡Hey, hey! ¡Como el amigo Poco! ¡Poco amarillo! ¡Y a J un huevo amarillo! ¡Hey! ¡Un huevo de Pascua! ¡Galletas! ¡Puedo cavar, cavar! ¡Hey, hey! ¡Como el amigo Poco! ¡Poco verde! ¡Y un huevo verde a J! ¡Hey! ¡Un huevo de Pascua! ¡Dulce! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Otra vez voy a buscar tesoros! ¡Apártense! ¡Para que salgan todos! ¡Estamos aquí solo por diversión! ¡Si no vas a oír! ¡Hazte a un lado mejor! ¡Los huevos de Pascua ahora nuestros son! ¡Nuestros son! ¡Nuestros son! ¡Yeah! ¡Puedo cavar, cavar! ¡Hey, hey! ¡Como el amigo Poco! ¡Poco azul! ¡Y un huevo azul a J! ¡Hey! ¡Un huevo de Pascua! ¡Pastel! ¡Puedo cavar, cavar! ¡Hey, hey! ¡Como el amigo Poco! ¡Poco blanco! ¡Y un huevo arcoiris a J! ¡Hey! ¡Un huevo de Pascua! ¡Wow! ¡Un cortejo de Pascua! ¡Hola a todos! ¡Hey! El día de Pascua es hoy ¡Hey! Con huevos multicolores ¡Huevos multicolores! El día de Pascua es hoy ¡Hey! La búsqueda empezó ¡Yeah! ¡Oh, conejito! Te lastimaste la pierna ¡Te llevaré al hospital! ¡No! ¡Primero debo hallar todos los huevos! ¡Entonces te ayudaremos! ¡Pero debes acompañarnos al hospital después! ¡Alice Roja! ¡Aquí voy! ¡Alice Roja! ¡La búsqueda empezó! ¡Run, run, run! ¡Run, run, run! ¡Y un huevo rojo de pronto apareció! ¡Rojo! ¡Alice Rosa! ¡Aquí voy! ¡Alice Roja! ¡Alice Roja! ¡Aquí voy! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Alice Verde! ¡Aquí voy! Alice Verde, la búsqueda empezó ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! Y un huevo verde de pronto apareció ¡Verde! Alice Azul, ¡aquí voy! Alice Azul, la búsqueda empezó ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! Y un huevo azul de pronto apareció ¡Azul! Alice Morada, ¡aquí voy! Alice morada, la búsqueda empezó, run, 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 run. Un huevo morado de pronto apareció, morado. ¡Guau! ¡Encontraron mis huevos de Pascua! Ahora vamos al hospital, ¿te parece? ¡Oh, Alice! ¡Muchas gracias! ¡Tengan todos unas felices Pascuas! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Al fin es Pascua! ¿Nos reunimos? ¡Suena bien! Aquí vienen los autos rojos, brum, brum, brum. Y los huevos rodándose, bam, bam, bam. Los autos sorprendidos hacen honk, honk, honk. Bang, 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 y luego crash, crash, crash. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Aquí vienen los autos, ambar, brum, brum, brum. Y los huevos rodándose, bam, bam, bam. Los autos sorprendidos hacen honk, honk, honk. Bang, 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 y luego crash, crash, crash. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Aquí vienen los autos verdes, brum, brum, brum. Aquí vienen los autos azules, brum, brum, brum. Y los huevos rodándose, bam, bam, bam. ¡Bum! Los autos sorprendidos hacen honk, honk, honk. Bang, 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 y luego crash, crash, crash. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Aquí vienen los autos verdes, brum, brum, brum. Y los huevos rodándose, bam, bam, bam. ¡Bang! Los autos sorprendidos hacen honk, honk, honk. Bang, 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 y luego crash, crash, crash. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Aquí vienen los autos blancos, brum, brum, brum. Y los huevos rodándose, bang, bang, bang. ¡Bang! Los autos sorprendidos hacen honk, honk, honk. Bang, 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 y luego crash, crash, crash. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Los autos hay que arreglar ya, ya, ya. Hay que ir a comprar piezas. Hanna todos reparará. ¡Uh, Hanna, gracias! En la cama hay nueve y el pequeño dijo, ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas! En la cama hay seis y el pequeño dijo, ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas! ¡Vueltas dieron y uno se cayó! ¡Bang! En la cama hay cinco y el pequeño dijo, ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas dieron y uno se cayó! ¡Ready! En la cama hay dos y el pequeño dijo, ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas dieron y uno se cayó! ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas! En la cama hay uno y el pequeño dijo, ¡Ven vueltas! ¡Ven vueltas! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Al fin es Pascua! ¿Nos reunimos? ¡Suena bien! Aquí vienen los autos rojos, ¡Brum, brum, brum! Y los huevos rodándose, ¡Bam, bam, bam! ¡Bam! Los autos sorprendidos hacen, ¡Honk, honk, honk! ¡Bam, bang, bang! Y luego, ¡Crash, crash, crash! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Aquí vienen los autos, ¡Ambar, brum, brum, brum! Y los huevos rodándose, ¡Bam, bam, bang! ¡Bam! Los autos sorprendidos hacen, ¡Honk, honk, honk! ¡Bang, bang, bang y luego crash, crash, crash! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Aquí vienen los autos azules, brum, 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 y los huevos rodándose, ¡bang, bang, bang! ¡Bang! Los autos sorprendidos hacen honk, honk, honk. ¡Bang, bang, bang y luego crash, crash, crash! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Aquí vienen los autos verdes, brum, 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 y los huevos rodándose, ¡bang, bang, bang! ¡Bang! Los autos sorprendidos hacen honk, honk, honk. ¡Bang, bang, bang y luego crash, crash, crash! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Aquí vienen los autos blancos, brum, 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 y los huevos rodándose, ¡bang, bang, bang! ¡Bang, bang, bang! Los autos sorprendidos hacen honk, honk, honk. ¡Bang, bang, bang y luego crash, crash, crash! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Los autos hay que arreglar ya, ya, ya. Hay que ir a comprar piezas. Hanna a todos reparará. ¡Oh, Hanna, gracias! Cinco conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón Cuatro conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón Tres conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón Dos conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón Nada de saltar más en el colchón Un conejito saltando en el colchón Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón El huevo rojo rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo rojo rueda ya Frank, Frank, Frank ya va hacia allá Nina, 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 nina Frank, Frank ya va hacia allá Para apagar el fuego El huevo rojo rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo rojo rueda ya Poco, Poco con su brazo va a acabar Acabar, acabar Poco con su brazo va a acabar Va a acabar El huevo azul rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo azul rueda ya Pat, Pat va en camino a restar Wiu, 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 wiu Pat va en camino a restar Al malo a restar El huevo verde rueda ya Rueda ya, rueda ya Rueda ya El huevo verde rueda ya Max Max va en camino a cargar A cargar, a cargar Max va en camino a cargar Todo a cargar Huevos de colores ruedan ya Ruedan ya, ruedan ya Huevos de colores ruedan ya Equipo de rescate y autos de carga ¡Ja! Cinco conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que ¡Nada de saltar más en el colchón! Cuatro conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que ¡Nada de saltar más en el colchón! Tres conejitos saltando en el colchón Tres conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que ¡Nada de saltar más en el colchón! Dos conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que ¡Nada de saltar más en el colchón! Un conejitos saltando en el colchón Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que ¡Nada de saltar más en el colchón! El huevo rojo rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo rojo rueda ya Frank, Frank, Frank ya va hacia allá Nina, 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 Nina Frank, Frank ya va hacia allá Para apagar el fuego El huevo rojo rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo rojo rueda ya Poco, Poco con su brazo va a acabar Acabar, acabar Poco con su brazo va a acabar Va a acabar El huevo azul rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo azul rueda ya Pat, Pat va en camino a restar Wiu, 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 Wiu Pat va en camino a restar Al malo a restar El huevo verde rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo verde rueda ya Max Max va en camino a cargar A cargar, a cargar Max va en camino a cargar Todo a cargar Huevos de colores Ruedan ya, ruedan ya Ruedan ya Huevos de colores Ruedan ya Equipo de rescate y autos de carga ¡Ja! ¡Chicos! ¡Tengan cuidado! ¡Muchas gracias, Rock! ¡Honky, Donky! ¡Bailando! ¡Honky, Donky! ¡Se cayó! ¡Equipo rescate en camino! ¡Honky, Donky! ¡Ayudemos! ¡Chicos! ¡Con cuidado! ¡Gracias, Alice! ¡Honky, Donky! ¡Va subiendo! ¡Honky, Donky! ¡Se cayó! ¡Equipo rescate en camino! ¡Honky, Donky! ¡Ayudemos! ¡Chicos! ¿Están bien? ¡Estamos bien! ¡Honky, Donky! ¡Bailando! ¡Honky, Donky! ¡Se cayó! ¡Equipo rescate en camino! ¡Honky, Donky! ¡Ayudemos! ¡Honky, Donky! ¡Salta alto! ¡Honky, Donky! ¡Se cayó! ¡Pequeños buses en camino! ¡Honky, Donky! ¡Ayudemos! ¡Honky, Donky! ¡Ayudemos! ¡Chicos! ¡Los ayudaremos cuando sea! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Honky, Donky! ¡Honky, Donky! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¿De qué color es? ¡Es naranja! ¡Es naranja! ¿De qué color es? ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! ¿De qué color es? ¡Es verde! ¡Es verde! ¿De qué color es? ¡Es azul! ¡Es azul! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué color es? ¡Es morado! ¡Es morado! ¿De qué color es? ¡Es rosado! ¡Es rosado! ¿De qué color es? ¡Es café! ¡Es café! ¿De qué color es? ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¿De qué color es? ¡Es negro! ¡Es negro! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Cinco pequeños buses van por la calle corriendo ya Con el claxon pitan ¡Pi, pi, pi! Solo cuatro regresaron Cuatro pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitan ¡Pi, pi, pi! Solo tres regresaron Tres pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitan ¡Pi, pi, pi! Solo dos regresaron Dos pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitan ¡Pi, pi, pi! Solo uno regresó Solo un pequeño bus va Por la calle corriendo ya Yo con el claxon pitan ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Oh? ¿A dónde fueron todos? Pequeños buses vamos a buscar ¿Dónde se encontrarán? Con el claxon pitan ¡Pi, pi, pi! Todos regresaron ya ¡Pi, pi! ¡Pi, pi, pi! Había diez en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Seis! Habían seis en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Habían dos en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Había uno en la cama Y el pequeñito dijo ¡Revolcándome! ¡Revolcándome! ¡Cinco! 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 En toda la ciudad El camión de absuramax va, yo tironjo, yo tironjo, yo tironjo El camión de absuramax va, yo tironjo, en toda la ciudad El camión de esmento gris va, gira, 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 gira El camión de esmento gris va, gira, 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 en toda la ciudad El excavador va, excavador, 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 excavador ¡Ho! En toda la ciudad. El camión de esmento gris va a gira , gira , gira, 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 gira. El camión de esmento gris va a gira, gira, gira... En toda la ciudad. Los fuertes y pesados van BOOM-BOOM-CLAN! 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 Los fuertes y pesados van BOOM-BOOM-CLAN! En toda la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la ambulancia rojo y blanco Aquí está la sirena, aquí está la cruz Cuando ya pintemos es tiempo de irnos A llevar los pacientes al hospital Somos el equipo de rescate valiente Cuidamos la ciudad todos los días Tengo camión de volteo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Yo soy Max, el camión de basura Tengo excavador, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Yo soy Poco, soy un excavador Tedo, bulldozer, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mi nombre es Billy, yo soy el bulldozer Tedo, camión de cemento, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Hola! Hola, me llamo Cris Puedo mezclar todo Y yo soy Tayo, el bus pequeño ¿Ah? ¿Tú no eres un camión duro y fuerte? Oh chicos, ¿qué va? Por favor, yo también quiero cantar Ah, ok Tedo de camión, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás?